Cuidado, es que me da miedo caerme, porque esta mierda está alta, no creas, el mamonazo de mi puta allá abajo Joder, cuidado, yo quiero que toda la gente que está allá bailando, suéltala pareja, suéltala, suéltala Mirando pa' acá por favor, mirando pa' acá por favor, mirando pa' acá por favor, mirando pa' acá por favor Eso, 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 suéltala, suéltala, que esa vaina puya, esa vaina puya, suéltala, suéltala Eso, y todo el que esté contento me va a levantar la mano El que no levanta la mano, es porque tiene mal aliento en el sobaco, tiene chucha Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Ok, 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 ok Migue, mi amigo, caerme, marica Y todo el mundo conmigo, el que no cante porque tiene mal aliento, le huele la boca maluco Y es mejor que se compre un chicle Todo el mundo conmigo No señor, no señor, no señor Cuando arranquen ellos, no toquen Dejen que ellos griten Ok, cuando canten yo, ustedes tocan para que se escuche la banda One, two, three, three Solamente están gritando los hombres Solamente están gritando los hombres Por ahí un que otro marica Que los veo por aquí, no sé Hay alguien, alguien Casi descague allá arriba Solo están gritando los hombres Y como dos amigas Necesito que griten todo el mundo Las mujeres y los hombres Todo el mundo conmigo Yo quiero que todo el mundo se ponga a brincar y a gritar con la mano arriba Y toda la banda me vas a regalar pura negrita Pura negrita Chan, chan, chan Pura blanca Chan, 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 chan Brinca 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 Estaba intentando hacer un show, pero no se puede Hasta que usted lo esté totalmente concentrado Y para acostarse concentre, tiene que tomar trago Me invito a que se tome una dos botellas de trago Y después continuamos con la rumba Todo el mundo tomando, todo el mundo tomando Todo el mundo brigando, todo el mundo brigando Todo el mundo tomando, todo el mundo tomando ¡Rumba! ¡Rumba aquí! ¡Suposo ruido! En la plantita de la vieja barriada En la plantita de la vieja barriada De que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quien va a sufrir Que sería de la pobre frutita Si llegara esta vieja no volvería a sus capas a nadie Con lo que yo le tengo pensando y